Nuestro cerebro recibe información de los sentidos, la interpreta en lo que llamamos pensamiento y pasa a la acción, toma decisiones. Pero dos cosas, la información que recibimos es incompleta, es parcial y segunda, en las decisiones influye la memoria, que es un desastre, y sobre todo el momento emocional en que estemos. De hecho, creemos que pensamos racionalmente y tomamos decisiones, y no, tomamos decisiones de manera inconsciente y emocional, y después las justificamos racionalmente. He venido al centro de Barcelona para hacer unos experimentos que nos ayudarán a darnos cuenta de lo irracionales que somos. ¿Qué cuadrado te parece más oscuro, el A o el B? Me parece A. ¿Estás convencida? Sí. ¿Sí? ¿Son idénticos? No puede ser. Sí, fíjate. Este parece más claro porque está rodeado de oscuros, y este está rodeado de claros. Lo que pasa es que este... Todavía no entiendo. Es un efecto óptico. Este, el estar rodeado de cuadros oscuros, parece más claro, y este, el estar rodeado de cuadros claros, parece más oscuro, pero son exactamente iguales. El cerebro te ha engañado. Es que en realidad tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento rápido, que toma decisiones instintivas, y el sistema de pensamiento lento, que utiliza el cálculo y la razón. Vamos a ver si lo reconocemos. A ver, imagina que usted va a comprar unas zapatillas de 15 euros, y le dicen, en una tienda a 10 metros caminando, están por 10 euros. ¿Iría a buscarla? Solo por andar. Solo por andar 10 minutos. Por andar 10 minutos, 10, claro que sí. Sí. Seguro. Imagina que va a comprar unas zapatillas, y cuestan 125 euros. Y le dicen, a otra tienda que está 10 minutos caminando, cuestan 120. Sí. ¿Caminaría? No. No. No, clarísimo. Clarísimo. Yo no. De hecho, el 69% de personas cambiarían si es de 15 a 10, y solo el 29 cambiarían si es de 125 a 120. Y es lo mismo, 5 euros. Sí. Pero psicológicamente el valor es diferente. A eso mate. Ahora voy a ver si encuentro dos personas para poner de manifiesto el efecto ancla. ¿Podemos hacer un experimento? Me tienen que decir, ¿qué edad tenía Gandhi cuando murió? Pero antes, sepárese un segundito. ¿Tenía más o menos de 110 años? Menos. Vale. Piensa qué edad podía tener cuando murió. ¿Y usted? ¿Tenía más o menos de 45 años? Más. Más. Vale. Piensa qué edad podía tener. ¿Qué edad podía tener Gandhi? 86. 86. ¿Y usted? 81. 81. ¿Este es el efecto ancla? Como yo les he hecho pensar en un número a ella mayor y a ella menor, han dicho una edad mayor y una edad menor. Y esto ocurre en ventas y en muchas otras cosas de la vida. Ahora vamos a hacer un experimento clásico que se llama el ultimátum game, que demuestra cómo las emociones influyen en nuestra toma de decisiones, incluso en temas económicos. Ok. La situación es la siguiente. Imaginemos que yo, a ti, te ofrezco 100 euros, con la condición de que lo repartas con él. La cantidad que tú quieras. Puede ser 50, puede ser 10, puede ser 5. Si él acepta, os quedáis la cantidad. Si él no acepta, me la quedo yo. De estos 100 euros, ¿cuántos le ofreces a él? 5. ¿5? ¿5? ¿5? ¿Usted aceptaría? Un poco roñica. Entonces, ¿aceptaría o no estos 5 euros? No, 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 no. Además, me sentiría ofendidísimo. Bueno, pero 5 euros es mejor que nada. Racionalmente. Continúo ofendiéndome. Este es un ejemplo de decisión emocional y no racional. Porque cada uno se ha ido por su lado, este señor se hubiera ido con 5 euros en lugar de nada. Pero en este caso, la emoción de indignación le ha hecho rechazar la oferta. Acabamos de ver cómo la mente nos engaña y cómo el inconsciente condiciona la mayoría de las decisiones que determina nuestro día a día. Nuestro próximo cerebro investiga cómo estos sesgos cognitivos afectan a nuestro comportamiento laboral, de pareja, en las compras o incluso político. Lo llaman economía conductual. Me llamo Robin Hogarth y me interesa...